Bien amigos, ahora sí, desde Garín en el partido de Belén de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, para Argentina y toda América, presento la pelea principal de la noche de boxeo de primera. 12 asaltos, títulos sudamericanos, peso mediano, pelean en la esquina azul, el aspirante a la corona, perteneciente a la localidad de Carlos Espegacín en el partido de 6 en el Gran Buenos Aires, presenta un récord oficial FAP de 12 peleas ganadas, 9 de ellas por knockout, con 3 derrotas y sin empates en su haber, registró en el pesaje oficial 70 kilos, 250 gramos, 7-0-250. Aquí está el combativo pújil de la zona sur, que va en busca del título sudamericano, Sergio Nahuel López. Y su rival, en la esquina roja, el campeón originario de la ciudad balnearia de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, registra un récord oficial FAP de 14 peleas ganadas, con una derrota, sin empates y 7 victorias por knockout. Aquí presento al número 1 del ranking argentino, el campeón subcontinental que expone su cetro del peso mediano, el formidable tornado costero, Lucas Bryan Ariel Bastida. Será árbitro de este combate Gustavo Tomás, los tres jueces, Javier Geido, Alejandro Boxer y el doctor Jorge Luciano Gorini, supervisor designado por la Federación Argentina de Box, Facundo Neira. Son 12 saltos, título sudamericano peso mediano, y es el combate principal de la noche en boxeo de primera. Y antes del estelar, Charito Luciano, ponemos fin a la incógnita sobre la trivia de qué boxeador fue y que más veces peleó en el Luna Park. Los golpes bajos, los agarres, y sobre todo los golpes en la noche. Menciona a su hijo, Felipe. Nicolino Felipe Loche, 37 peleas. El boxeador que más veces peleó en corrientes y buchar. Al segundo lo nombramos recién, otro grande. Eduardo Nocaulauce, con 35. Estén atentos a Tises por play, va a haber más. Trivia sobre el Luna, y aquí arranca el título sudamericano mediano. Pelean a 12 o menos, Checho López de rojo, Bastida de blanco, turquesa y dorado. Atención que salieron a darse sin especular. Así como fue la pelea en Mar del Plata contra Chaparro. Me refiero a Bastida, los dos buscando dar el golpe fuerte de entrada. Se hizo respetar el Checho, dominando el centro del ring. Danza la derecha a fondo, Bastida cruzando la izquierda arriba. Dos medianos chicos que tiran más a Super Welter. De hecho, Bastida en la última pelea acusó 69-700, tranquilamente ante Souski. Pero tiene el título y lo defiende. Llegó con la izquierda. No logró replicar el despegacini. Todavía no ajusta en la mira, no hay precisión. Las bombas van y vienen, pero ahí llega Bastida con el upper de derecha. El inolvidable Fernando Sosa, técnico principal de Bastida. Bastida no puede subir por protocolo al ring, pero está allí, cerca del vestuario. Hay un corte en la nariz de Lucas Bastida. Comienza a pasar factura el bombardeo. Abajo y arriba, Bastida y galón a López. Tremenda, la derecha arriba. Parece que no habrá recuperación. Está mal el de Seiza. Se pone de pie. Las piernas flojas y lo saca de pelea. Lo saca de pelea Tomás. Y así como ha ganado el título, por noca uno. Repite en su primera defensa. El tornado. Lucas Bastida. Más tornado que nunca, Charito. Implacable Lucas Bastida. Para mi abuela, gracias. Con golpes severos. Rompiendo el plano defensivo de Sergio López, que se prendió. Que sabía que su vida en este combate tenía vuelo corto. O noqueaba o terminaba de esta manera. Empezó trabajando con ascendentes el marplatense. Se fue soltando. Y se encontró con un desenlace formidable. El campeón sudamericano de la categoría mediano. Que de esta misma manera, en la misma distancia, había logrado consagrarse. Campeón en esta división, en los 72 giros y medio. En menos de una vuelta, se había cargado al chaqueño Gonzalo Chaparro. Y en su primera defensa, necesitó menos de tres minutos para conseguir esta excelsa definición. Sobre Sergio Nahuel López, que en las difíciles nunca pudo aparecer. Hablamos del duelo ante Javier Maciel, allá por 2017. Y acá tenía una nueva oportunidad. Ante Lucas Bastida, con números rutilantes. 14 victorias, una derrota. De las 14, 7 eran antes del límite. Y hoy fue implacable el campeón sudamericano. No dejando dudas y apropiándose, adueñándose de lo que fue su victoria más importante. Se afirma el tornado como una gran esperanza para el futuro. Vamos por más. Y vamos por más, nos dice. Mi abuela peleó conmigo, así que... Vamos a repetir la definición. Primero abajo y luego arriba. Tremenda la mano. Cerca de la 100. Se quiso parar López. Ahí lo asicateaba su padre y entrenador, Alfredo. Pero no tuvo respuestas. Había llegado Bastida con unos ascendentes. Ya le había... Combinó tres golpes. Derecha al cuerpo, izquierda. Y luego la derecha a la cabeza. Había encontrado claridad el marplatense. Antes de conseguir esta gran definición. En la noche de Garín. También está Carlos Guillermo El Gato Olivera. Quien fuera campeón argentino liviano junior. Y que forma parte del equipo de Fernando Ramón Sosa. No pudieron subir por razones de protocolo. Pero estuvo Jorge Raúl Villalba en el rincón del Tornado Bastida. Mañana Marcelo, mejor dicho hoy en el Distrito Federal. El muchacho de Rojas, Ronan Sánchez. Va a enfrentar al mexicano Luis Pérez. Dentro de la categoría ligero. Aquel que fue Cóndor. Compañero de Yamil Peralta y de Alberto Melián. Así es. Luego de la pausa, a prepararse porque se viene Cristian Javier Ayala. 65,950 gramos. Quien va a enfrentar a Miguel Ángeles Caringi. 66,200 kilos. Se preparan Luciano Jurnet. Usted, Marcelo González. Para... Linda pelea. ...seguir con una linda madrugada de sábado. Siempre destacamos, cada vez que vemos a Bastida, el hecho de que ha sido un gran ejemplo de superación. Porque hace cuatro años fue apuñalado en su brazo izquierdo. Le rompieron tres tendones y un nervio. Le dijeron no más boxeo. Estuvo parado un año y retornó. Por eso sería bueno posarnos sobre el brazo izquierdo de Bastida. Tiene una enorme cicatriz, mal recuerdo, pero claro ejemplo de superación para vencer inconvenientes como ese. Durísimo, que la vida le puso en el camino. Para toda la gente de Neuquén que nos está siguiendo hoy en la Villa El Chocón, combatirá Mauro Godoy. Tendrá como rival al uruguayo Carlos Chaparro. Pero en una jornada donde también estarán sobre el cuadrilátero combatiendo Gino Godoy y Emanuel Godoy. Vamos al fallo oficial de la pelea, Jorge Brizuela. Bien amigos de boxeo de primera. Fallo de este combate. Ganador por knockout técnico en el primer asalto de Mar del Plata. En la provincia de Buenos Aires, el campeón sudamericano que retiene su centro peso mediano. El pújil costero, Lucas, Brian, Ariel Bastida. La corona que fue del auce, de selpa, de monzón, de corro, de roldán. Luce bien en la cabeza del tornado Bastida. Allí está con su cinturón. Quien hoy retuvo el título sudamericano de peso medio. Vamos a la pausa. Hay mucho más boxeo de primera desde Garín.